Un cito de luz se llama este Jardín de Infantes, el resto es oscuridad. Los televidentes van a sentir con nosotros en esta nota tristeza, bronca, incredulidad. Porque como vos dijiste, ¿no? ¿Cómo se puede creer que un ser humano haga tanto daño? Este es el jardín que en la madrugada del domingo ardió. Bueno, esta era una de las salas. Mirá, no quedó nada porque trabajó toda la comunidad para limpiar y se acaba de ir un container cargando los restos carbonizados, chamuscados, de los elementos que eran fundamentales para la educación, para la recreación de estos jóvenes. Entonces, acérquese, Marta. Marta es la directora. Ya te digo, la comunidad está movilizada, están los padres. Marta, sentimos ustedes antes que nosotros tristeza, bronca, incredulidad. ¿Qué ser humano puede hacer esto, puede tener tanta maldad? Y un ser humano que, no sé, muy resentido de la vida, seguramente debe ser, porque nosotros no hicimos daño a nadie. Tenemos 278 niños acá en el jardín y sabemos que entró a robar y al no poder sacar nada, porque suenan los sensores, que tenemos sensores de alarma acá en el jardín. Y, bueno, con la rabia que le debe haber provocado eso, prendió fuego. ¿Qué había acá en esta salita? ¿Qué había en esta sala? Y en esta sala, esta sala es una salita de tres, salita de niñitos de tres años, sala amarilla donde participan 30 niñitos, se quemaron todas las sillas, los armarios, el aire acondicionado, la televisión que tenían ellos acá, juguetes. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver una sala, allá el bañito está todo quemado, las piletas se quemó, los armarios, todo. ¿Usted cómo se enteró y cuándo? Nosotros a las 5 menos 10, 5 menos 10 de la mañana, del día domingo, suena el teléfono y nos llaman desde el centro de monitoreo que tenemos las alarmas, los sensores acá y nos dicen que detectaron un ruido, un movimiento en la dirección y con posible corte de luz. Entonces nosotros, bueno, como vivimos cerca del jardín, nos acercamos acá y en eso vemos que salía fuego por la ventana. Sí, fue terrible. A ver, vamos a recorrer un poquito. Les cuento, Paula, que como está mostrando el camarógrafo y yo te anticipé, está la comunidad organizada, están los chiquitos, están sin clase los chiquitos. Sí, obviamente, recién hoy con toda la comunidad que vinieron a colaborar y gente de desarrollo social, se pudo limpiar todo lo que se sacó de la dirección de la sala, que había muchos chatarros, todo tirado, todo quemado, y hoy vinieron a limpiar todo, las maestras, los vecinos, la madre de los niñitos, y bueno, se pudo por lo menos limpiar un poco. ¿Y el tiempo que llevará, Julio? ¿Qué afectó además? La dirección, donde teníamos todo lo... ¿Esta es el área afectada? Sí, el área está afectada y parte de la sala naranja. A ver, decime, Paula. No, digo, el tiempo que va a llegar recuperar todo lo que se ha dañado, porque no quedó nada, vemos que ni el techo quedó. Pero, pero... ¿Está bien limpiar? Claro, pero perdieron computadoras, dos televisores grandes. Computadoras, dos televisores grandes, impresora, fotocopiadora, dos aire acondicionados, frío-calor, sillas, mesas, armarios, toda la documentación de los niños, equipo de sonido, de audio, que usamos para los actos escolares. Bueno, acá vimos que la comunidad ya está trabajando y ya limpiaron. Recién vimos que se iba el container llevándose todo lo carbonizado. Pero, ¿cuándo van a tener estos chicos otra vez clases? Lo más pronto posible. Nosotros, bueno, conjuntamente con la comunidad estamos trabajando con las docentes. Nosotros pensamos que en una semana o dos, por lo menos, vamos a poder utilizar la otra parte del jardín que quedó... A salvo. Claro, quedó a salvo, que quedaron tres salas. Y bueno, las maestras están organizándose para empezar a trabajar ahí. Mirá, 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 Paula, hasta la bandera, ¿eh? El estandarte de este jardín está todo chamuscado, quemado. Y acá están los padres, ya el semblante lo dice todo. A ver, ¿ustedes por qué se acercaron acá? Acá están las maestras también, ¿eh? ¿Qué siente una maestra cuando ven que pasa esto? Mucho dolor, mucha tristeza, porque esto es una contención para los chicos y está destruido. Lamentablemente, todo se destruyó, totalmente. Y el sentimiento es de tristeza, yo digo tristeza, bronca, impotencia, incredulidad. Sí, todo eso es, aparte del esfuerzo de tantos años, ver cómo fue creciendo el jardín y que de golpe se destruya todo en un par de horas, se siente mucho dolor. Este, Paula, es un jardín comunitario. ¿Dónde está Marta, la directora? Este es un jardín comunitario. ¿Qué significa eso? Es comunitario que no somos ni privado ni del Estado. El comunitario es que trabaja con la comunidad, con un aporte de los padres. O sea, mismo dice la palabra, de la comunidad, una contribución por el cual, con ello se paga el sueldo de las maestras. Un sueldo mínimo también, no tienen sueldo del Estado. Estamos esperando la implementación de una ley de jardines para que puedan ser reconocidos por el Estado. En este momento hay mucha gente conmovida y que seguramente querrá ayudar. ¿Qué es lo que más necesitan? Ya está el Estado también apoyando esto, seguramente. Pero el que quiera ayudar, ¿qué puede acercar pensando en esos 200 y pico de chicos que no tienen clase? Como te decía recién, lo que se quemaron son computadoras, televisores, dos aires acondicionados, bueno, está todo, ustedes están viendo a la vista todo lo que... Es todo lamentablemente de destrucción. Bueno, así están las cosas. Se acercó la comunidad, te decía, ¿por qué quisieron venir acá? Bueno, mi hija, ahora tiene 22 años, cuando el jardín empezó era un aula toda de madera. Está ahí la madera. Está ahí la madera. Está ahí la madera. Ahora tiene 22 años. Cuando yo me enteré, me subió la presión a full. No vine ese día porque me sentía realmente mal. Vine al otro día y estaba todo un caos. Yo pensé que se había prendido todo el jardín porque vi una foto e imaginé eso. Bueno. Bien. ¿Vos pasaste por este jardín? Sí, yo soy vecina y pasé por el jardín y verlo así, estoy muy triste. Muy triste porque fui parte y mis sobrinos, vecinos del barrio, vecinos que rodean el barrio. Es muy triste. Ahí está, ¿eh? Este jardín es parte de la historia de este barrio, ¿eh? Estamos en González Catá. ¿Cómo se llama el barrio? Monte Tartal. Monte Tartal se llama el barrio, ¿eh? Está metido en la historia. Fue creciendo de a poquito, con mucho esfuerzo. Y este o estos vándalos destruyeron en un segundo lo que tardó años. Y con el esfuerzo de la comunidad es un jardín comunitario, Paula. Así que todos los que puedan ayudar y por supuesto que el Estado cumpla con su rol para que pronto estos 200, ¿cuántos chicos? Casi 300. 278 chicos puedan volver a las aulas reconstituidas, pintadas, hermosas. Así con el televisor y con las computadoras y con todo. ¿Cómo?